Buenas, soy Carmen, estos son mis compañeros de piso y aquí os dejamos un pequeño resumen de cómo estamos viviendo esta cuarentena en Italia. No quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de sus niños que están tan desamparados, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre parado, no quiero hablar del mentigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado, de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Por último, queremos dar las gracias a todos los trabajadores que están en primera línea dejándose la piel.